El Carcurador Palpito de emoción y hago una anotación de amor en mi cuaderno Martes, jueves y sábados, a veces los domingos Si hay encuentros furtivos me pongo feliz como silla del vino Mi amor en robo hasta el mejor, ya estoy estudiando para ser doctor En mis ratos libres administración, mientras hago un curso de computación Y ahora compraré un auto impulsado, un lindo chilebé Si no tiene aire llego el tereré, si no tiene radio yo te cantaré El Carcurador Ya me tengo que ir, entiendo a tu mamá Mira cuanta belleza, eres una princesa, te debes cuidar No, no me mires así, si sabes que te adoro Pero si pasa el micro mi amor allá afuera hay muchos motochorros En ti todo va a estar mejor, ya estoy estudiando para ser doctor En mis ratos libres administración, mientras hago un curso de computación Ya verás compraré un auto impulsado, un lindo chilebé Si no tiene aire llego el tereré, si no tiene radio yo te cantaré Todo va a estar mejor, todo va a estar mejor Todo va a estar mejor mi amor Todo va a estar mejor mi amor Todo va a estar mejor mi amor Todo va a estar mejor mi amor